Los nacionales de Washington decidieron saltar la presentación de Max Scherzer en la liga de la toronja programada para el martes contra los Marlins debido a lo que el serpentinero calificó como una molestia. Lo siento en el costado derecho, explicó Scherzer la mañana del martes. El veterano ha realizado dos salidas de pretemporada, concediendo cuatro carreras, recetando diez ponches y otorgando dos pasaportes en seis entradas y un tercio. También lanzó dos capítulos en blanco en el primer encuentro de la primavera, que fue cancelado por lluvia. También viene de una post temporada en la que lanzó 30 entradas para ayudar a los capitalinos a conquistar la serie mundial. Scherzer se perdió su salida del juego número 5 del clásico de otoño debido a espasmos en el cuello. El conjunto de Washington está tratando con cautela cualquier lesión de sus jugadores durante los entrenamientos de primavera, especialmente figuras clave como el lanzador.